El Partido Popular de San Fernando de Henares pone una mesa informativa en la plaza de Ondarreta. Algunos afiliados del Partido Popular repartieron folletos a los vecinos, explicando los logros en la Comunidad de Madrid y recogiendo las quejas de los vecinos de San Fernando de Henares. Eusebio González, presidente del Partido Popular, hemos visto que ponen una mesa informativa. ¿Cuál es el objetivo? Bueno, pues es una vez más, es estar con los vecinos en la calle, con ellos, escuchando las quejas que tienen, que son muchas del gobierno municipal, explicándoles además las propuestas que lleva tanto el grupo de concejales del Partido Popular en el ayuntamiento como la acción de gobierno que hace la Comunidad de Madrid, el Partido Popular en la Comunidad de Madrid de Cristina Cifuentes. Y bueno, la verdad es que tenemos muy buena acogida por parte de todos los vecinos de San Fernando, que vamos por las distintas zonas de San Fernando.